Me regalo a tu cuerpo y alma, y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Te no deja que dejes de la música, mi viejillo, que me trae de amor ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quieren no intentar que dejes de la vida, que dejes de la vida, que dejes de la vida Quieren no intentar que dejes de la vida, que dejes de la vida Quieren mucho cariño, ¿Cómo quieres que te haga entender? Y cuando te va de la noche, como lo voy esperando por ti Quieren no intentar que dejes de la vida, que dejes de la vida Quieren no intentar que dejes de la vida, que dejes de la vida Quieren no intentar que dejes de la vida, que dejes de la vida Música ¡Gracias!